No, no, ellos se aman. Tengo que convencer a mis hermanos de que Julio es inocente. No podemos en este momento estar los tres en desacuerdo. Mejor voy a ver a Romina. Necesito estar con ella. ¿Qué pasó con Serapio? ¿Por dónde está el supuesto? Otra vez reportó a su hermana enferma. Todos una bola de inútiles. No cabe duda que no sirven para nada. Todos no, don Diego. Claro, la única que sirve es ella. Por eso nunca voy a dejar que se vaya. Mire, don Diego, yo llevo muchos años trabajando en este lugar y creo que he hecho bien mi trabajo. Abel, nadie dice que no, si tú eres el único que me ha ayudado, hombre. Mire, mire si ayudo que le tengo buenas noticias. Bueno, pues, ¿y esperas para decirlas? No quiere decirle nada hasta no tener la seguridad. Ya hablé con José José y también con el Buki. ¿Y crees que quieran venir a trabajar aquí? Claro que sí. Todos conocen este lugar desde que era de doña Yolanda. Mire, también hablé con el representante de Marco Antonio Muñiz, de María Victoria, de Lupita D'Alessio. Cobran un poquito caro, pero vale la pena. Si hacemos una buena publicidad, esto se nos llena. Ah, y no solo hablé con ellos, ¿eh? También para la juventud. Tengo apalabrado a Alex Zindek. Eso sí que es una buena noticia, Abel. Mira, me gustaría que contrataras a la oreja de Van Gogh al tri. Digo, para aquí ganar lana, Abel. Y por supuesto que tú también te vas a llevar tu buena tajada. Déjame solo, Rangel. A la orden, sargento. Oiga, ¿por qué me trae por aquí? Mire, es para no llamar la atención ni para hacer escándalos. Su papá fue diplomático, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo sabe? Porque aquí todo se sabe. Bueno, ¿quiere salir o no? Sí, pero... Pues entonces apúrese. No, yo primero quiero hacer una llamada. Ah, ¿pero para qué? Si ya va a salir. Mejor denles la sorpresa de llegar a su casa. Vamos. Romina. Romina. Ella debe estar dormida. No, 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 no. No, 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 no. Tenía... Tenía... El cariño que tenía para ti Oye, bien Fueron matando tus errores Tus rechazos, tus temores La ternura que algún día yo te di Se acabó Tus mentiras no las voy a soportar Mira bien, tengo el mundo por delante Fuiste solo un gran parzante Solo quiero que ahora sepas que me voy Ya no te quiero, me voy El llanto se me acabó Pero un bebé y te falto Sin ti no acababa mi vida, tu amor fue mentira Ya no te quiero, me voy El llanto se me acabó Pero un bebé y te falto Un nuevo amor me fascina, me enciende y domina Ya no te quiero, me voy Ya no te quiero, me voy ¿Bailamos caricia? Quiero beber Quiero beber Quiero beber ¿Salud? Quiero beber Ay Dios mío Solo fue un sueño Agua Solo volveré a beber agua Solo fue un sueño No te voy a fallar, Salomé No voy a fallar a mí misma Oiga, todo esto me parece muy raro Suélteme ¿Por qué está tan nervioso? Quiero hablar con el jefe de guardia Usted no va a hablar con nadie Y mejor se pinta de una buena vez Oiga, yo no voy a... Yo no oigo nada O se larga O lo dejo frío aquí mismo ¿Qué pasa? El señor se quiere escapar ¿Cómo que se quiere escapar? Ayúdenme Soy inocente Soy inocente No creo que sea inocente No lo creo Espérate 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 ¡Suelte las armas! Sí ¡Que las vacien! ¡Súbete, maldito! ¡Órale! ¡Súbete! ¡Órale! ¡Órale, maldito! ¡Súbete! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérate, jueces Sí, señor ¡Mátalo! 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 ¿Quién los mató? ¡Los hijos de Fernández Galamaya! ¡Mátalo! ¡Mátalo de una vez! ¡Échatelo! Es un coche grande de lujo, Gris ¡Búsquenlos! ¡Los quiero vivos! ¡Sí, señor! ¡Caray! Me gustaría saber quién está atrás de esto Es el mismo Alonso Yo estaba completamente seguro que era un elemento corrupto Sí, eso me queda claro Pero Alonso nada más es el contacto El verdadero culpable anda libre Tienes que preparar la publicidad, Abel Sí, señor Tú encárgate de eso Tengo toda la confianza Gracias, don Diego Don Diego, quiero hablar con usted En otra ocasión Ahorita no estoy de humor para hablar contigo Pero mañana tú y yo vamos a hablar largamente ¿Ah? Mañana ¿Qué te pasa, muchacha? Ay, Abel, es que ya no quiero trabajar en este lugar Vete entonces Vete ahora que estás a tiempo Ay, no puedo Don Diego no quiere que me vaya Pide la ayuda a ese muchacho, a tu novio Si él te quiere, te va a ayudar a salir de este ambiente Hazlo, Romina Hazlo Ay, a ver Ahora podría matarte por odiar a Julio Si mereces la muerte Para que por fin lo matamos Vamos a dejarlo donde nadie lo encuentre, este infeliz A ver, a ver, a ver, a ver Espérate, mira Ahí párate, ahí Ahí Hasta que por fin nos echamos a este desgraciado ¿Crees que sí lo matamos? Clarín de ópera Se defendió como un gato, pero lo que más me dio gusto es haberle planchado su traje ¡Jajaja! 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 Clarín, Clarín Pues hay que avisarle, ¿no? ¿A dónde? ¡Vamos para allá! Te vas a morir, Mauricio Y nadie sabrá nunca Que fui yo quien te maté ¡Bienes! Soy yo, papá Solo quería saber si estaba en casa Sí, ya estoy dormido, hijo Buenas noches Buenas noches Nunca me habían despertado tan a tiempo La noche todavía es muy joven, Rayca Sí, mi amor Sí, mi amor ¡Chale! A este cristiano ya se lo echaron al plato ¡Órale, Cal! ¡Está vivo! Voy por mis compas para que me ayuden a llevarlo a la cueva Espérame, valedor No me tardo, ¿eh? Nomás quédate aquí, ¿eh? ¿Qué? Ay, Dios mío ¿Quién será estas horas? ¿Quién es? ¡Inspector! ¡Inspector León, de la policía! Pase, pase, por favor ¿Qué quiere estas horas? ¿Qué quiere estas horas? ¿Por qué viene con tanta gente? Traemos orden para registrar la casa El señor Montesinos se escapó ¿Qué dice? El señor Julio Montesinos se escapó de los empados ¡No te pudo! ¡No te pudo! ¡No te pudo! ¡Vamos! ¡No te pudo! Pásame el nivelador para ver si este pues vuelve a nadar. ¿Qué? ¿Lo quieres poner chido? Ven para acá. Lel, me cae que este ya pintó su calavera. No, me cae que todavía está vivo. ¿No ves que está respirando, Lelzo? Se ve que es riquillo. Señor. Señor. ¡Olé! ¡Chango! ¿Por qué no voy a hacer? ¿Qué pasó? ¿A dónde estoy? Pues aquí, en nuestra residencia. En lo más profundo del castillo. No te saques de hombro. Nosotros te vamos a alivianar. Piedrita, consíguete unos trapos para curar a nuestro invitado. Chale, carnal. ¿Y de dónde lo saco? Pues ya sabes. En la esquina está la farmacia abierta toda la noche. Consíguete unas vendas. ¿Tú sabes cómo le haces? Espruebo la hada. Pues órale, carnal. ¿Qué pasa ahora, inspector? ¿Quiere decirnos qué pasa ahora, inspector? Por favor, hable. El señor Julio Montesinos se escapó. Me alegro. No, no puede ser. Mi hijo nunca haría algo así. Él sabe que mañana va a ir su abogado a sacarlo. Pues no lo esperó, señor. Y se escapó con la ayuda de sus cómplices. Traigo orden para registrar la casa. Está loco. Eso no lo voy a permitir. Mire, señora. Más vale que no se oponga. O me veré obligado a usar la fuerza. Registren la casa. ¿Quién? La policía. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Es que ahorita, se me olvidó avisarle. Voy a verla. Permítame. Voy yo mejor. Sí. Deja que vaya ella después de toda su obligación. ¿Es la criada? Ya llegué, carna. Traje las vendas. Y además, traje agua de la abuela. A ver, trae el agua. Señor. 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 Ya trajimos un poco de agua. Te volviste a desmayar por tremenda madrina que te pusieron. Pero aquí, mis cuadernos y yo, ¿qué vamos a curar? ¿Verdad? ¿Verdad, muchachos? No, claro que sí. Oye, las vendas. Ay, vamos. Esto es un atropecio. Cállate, Lucrecia. Cállate, Lucrecia. No seas impertinente. Los señores están cumpliendo con su trabajo. Sí, pero mi papá no es ningún delincuente. Miren, la verdad es que yo sospecho que alguien le pasó dinero al sargento Alonso para que sacara al señor Motecino a la calle y así pudiera huir. Bueno, ¿y por qué no habla usted con ese policía? Porque desgraciadamente el sargento Alonso está muerto. Seguramente mi hijo también está muerto y usted es el culpable. Basta, Lucrecia. Si mi hijo está muerto, usted tendrá la culpa. Solo usted. Bueno, ¿y están seguros que lo mataron? Caray, patrón. Si con los golpes que le puse no se muere el infeliz, entonces tiene más vidas que un gato. Serapio tiene razón, don Diego. El tipo ya está tieso, ¿verdad? ¿Y dónde lo tiraron? En una calle solitaria. Ahí nadie lo va a encontrar, ¿verdad tú? Nadie. Nadie lo va a encontrar. ¿Nadie? Pues menos mal que esta vez sí cumplieron bien con su trabajo. Digo, muerto Julio. Solo me quedé el hijo de Salomé. ¿Cómo es? Pero ¿cómo sabemos cuál es el hijo? Porque pues hay tres. Ni modo. Que se mueran los tres. Que se mueran los tres. Que se mueran. Sí. Qué buena la de Willy, déjanos prepararnos unos juguitos, ¿no? Ya sabes que Willy es como de la familia. Claro. Híjole, se me hace muy raro que Romina no se haya despertado, José Armando. Voy a buscarla. Bueno. Natilla. Qué bueno que me llamaste. Ay, es que anoche estuve soñando contigo. ¿De veras? ¿Y qué soñaste? Pues que estábamos solos en el paraíso y que nos jurábamos amor para toda la vida. Y así será Natilla, para toda la vida. Romina, ¿puedo pasar? Romina. Romina. No está, no está, no está, no está. ¿Por qué, Romina? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Adiós. ¿Qué hay, Romina? Se fue, José Armando. ¿Cómo que se fue? Pues sí, lo de siempre, se fue sin despedirse. Esa es su costumbre. ¿Mejor es ella? ¿Qué va a ser ella? Tranquil, hombre. Hola. Qué bueno que los encuentro. ¿Pero qué te pasa, flaquita? Mi papá se escapó de la cárcel. No, pero ¿por qué se escapó, Carla? Si él no es culpable, no debió escaparse. Bueno, es que no sé si se escapó o si lo secuestraron. Mira, Carla, ya basta de defenderlo. Tu papá es culpable. No, José Armando, no lo hace. Entonces, ¿por qué se escapó? El que nada debe, nada teme. Claro, claro que es culpable. Y si alguna duda tenía, pues ahora ya no. ¿Tú también crees que mi papá es culpable, José Julián? Dime, ¿tú también lo crees? Ya amaneció. Uy, ya son chorro. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que siempre es de noche. Sí que chacharte es una buena pestañita. No es para menos. Me queda que te partiera tu mandarín en gajo regacho. Seguro que te quisieron asaltar. Te pusiste al brinco, ¿verdad? Sí, hay algo de eso. Muchachos, gracias por haberme traído aquí. Si me hubieran dejado en la calle, tal vez a esta hora ella estaría muerta. Pues la neta sí, ¿eh? Pero ocurriste con suerte de caer con nosotros. Pero ustedes viven aquí. ¿No tienen casa? ¿Qué pasó? ¿Qué pero le pones a la residencia, carnal? Pero es que ustedes no pueden vivir así. Esto no es sano. Y mucho menos justo. Chale, no nos vengas con ese rollo. Aquí se vive más chido que allá arriba. Ya veo lo que te pasó a ti, carnal. Pues sí, en eso tienes razón. Tampoco aquí pueden estar muy seguros. Aquí hay enfermedades, hay animales. Esto es peligroso. A mí no me parece que muchachos como ustedes vivan así. ¿Y cómo quieres que vivamos? Aquí no hay de otra. O te aclimatas, o te abuelas. Adiós. ¿Dónde estás, José Julián? Dime, ¿tú también crees que mi papá es culpable? Mira, flaquita preciosa. Ya, JJ. Dile de una buena vez lo que piensas. No seas hipócrita. Si crees que don Julián es culpable, díselo de una buena vez. ¡No háblele! ¡No por mí! Yo no soy tan absurdo como tú y no me dejo llevar por babosadas. ¿Qué te pasa? ¡No se que esto está... ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya basta! ¿Qué les pasa a los dos, eh? Nunca en la vida nos hemos tratado así. Mamá nos enseñó que entre hermanos no debe haber pleitos. ¿Ibas a pegar a tu hermano José Julián? No, no hace falta que respondas. Yo mejor me voy porque aquí no tengo nada que hacer. ¡Carla! ¡Carla, espera, plantita! Bueno, ¿y tú qué piensas? ¡Ay, no sé, José Manuel! No sé, don Julio, no sé qué pensar. Pero por lo que sucedió, creo que tú te pasaste. Pues a mí ya no me cabe la menor duda que Julio Montesino es culpable. Aunque le duele a José Julián, ese hombre es bien culpable. Yo creo que todos somos culpables por la situación en que se encuentran. No es justo que muchos jóvenes vivan así. Marginados, sin hogar, sin familia. Sin oportunidades para progresar. No, pues así como lo dices, suena rete suave. Pero la realidad es otra. Sí, lamentablemente tienes razón. Yo tengo que salir de aquí, pero les aseguro que voy a regresar. Yo les voy a ayudar como ustedes lo hicieron conmigo. Estoy en deuda con ustedes, muchachos. No, si lo hicimos con mucho gusto. No se preocupen. Sí, la verdad sí fue. Oye, ¿ya dónde quieres que te acompañe? Yo me conozco toditita la ciudad. Por aquí abajo se puede caminar bien lejos. Bueno, gracias. Yo solo quiero salir de la calle. Me tomo un taxi. Toma, esto se te cayó cuando te trajimos para acá. Gracias, güey. El mundo tiene razón. Tienes un arido en la cabeza. No se te nota, pero sangró mucho. Te manchaste la ropa. Así ningún taxi te va a levantar. Ah, pero puede que te agarre la chota. Mejor cámbiate para que no te las broncas. No la hagas de todo si acepta. Es un regalo de la banda. Aquí no se rechaza a nadie. Hola, caricia. ¿Me llevo? No, gracias. ¿Por qué me tratas como si fuera tu enemigo? Amigos no somos. ¿No? ¿Ya se te olvidaron las parrandas que echábamos juntos a los de tú y yo? Mira, Diego, vengo del centro de rehabilitación. No me acuerdo ni quiero acordarme. No seas tonta. Sabes perfectamente bien que a mí no me gusta que me amenacen ni que me rechacen. Y tengo que hablar contigo, así que súbete, caricia. Suéltame ya, Diego. Que me sueltes o grito. No te atrevas. Me conoces muy bien. Lo único que quiero es poder estar contigo. Así que súbete. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. ¡Flaquita! Espérate, por favor, no te vayas Perdóname, pero es que estamos desesperados Con todo lo que está pasando, flaquita Déjame un pase ¿Pero por qué te pones así? ¿Cómo quieres que me ponga, eh? ¿Por qué no mejor buscas a Mercedes para que tenga compañía? Ay, no seas tonta Hay problemas más serios para que te pongas celosa, Vita Tenemos que preocuparnos por mi mamá, por tu papá Pero siento que todos estos problemas nos van a separar No, no digas eso, no digas eso ¿Entonces tú no crees que mi papá sea culpable? Desde luego que no, carlita Pero hay algo que no entiendo Si es inocente, ¿por qué se escapó? Como dice José Armando, el que nada debe, nada teme Es que a lo mejor no se escapó Yo estoy segura que nunca haría eso ¿Entonces? No sé, es que presiento Más bien estoy segura que mi papá lo secuestraron, José Güell ¿Y arriba? Yo también tengo muchos cuates y muchos amigos Algún gato, revimo Gracias Venga, señora Ya estás en la calle Ahora, ¿para dónde vas? Tengo que cumplir con un compromiso Espérame Espérame Gracias Nunca me voy a olvidar de lo que hiciste por mí Te prometo que voy a regresar y de alguna manera te voy a pagar el favor que me hiciste ¡Chido! ¡Ay, nos vemos! Gracias Mi hijo tiene que aparecer Por favor, señora, no grite Estamos haciendo nuestro trabajo ¡Es usted un inepto! Mire, señora, ya me estoy cansando de su insolencia Así o se calla o la encierro Lucrecia, basta Será mejor que se vayan de aquí No, inspector De aquí no nos movemos hasta que aparezca mi hijo Como quieran Pero por favor, díganle a la señora que se comporte Toma la caricia Te la regalo Yo sé que la quieres No quiero beber, Diego Mira, yo sé Que estás muy triste por la muerte de Salomé Te va a ayudar esto Lo peor del caso, la primera en que murió Y que no encuentran su cuerpo Seguramente ya se la comieron las tigueras ¡Ay, cállate! No seas malvado ¡Diego! Bueno, yo solamente digo lo que pienso, Caricia Pero tómale Esto te va a ayudar en tu pena Tómale Yo sé lo que te digo Tómale Tómale, Caricia Te va a caer bien ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Hombre! ¡Ay! Don Julio es inocente Claro Ya te convenció Carla, ¿no? Pero a mí nadie me va a convencer Julio es culpable ¿Y tú? Tú eres un traidor por querer más ser una extraña Yo no soy traidor ¡Ya, ya, ya basta! ¿Qué les pasa a los dos? ¡Calma! ¿Cuándo nos hemos peleado entre nosotros? Y en este momento es cuanto más unidos tenemos que estar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y usted? ¿Qué viene a buscar aquí, arquitecto? Muchachos, les tengo una noticia Anoche se llevaron preso a Julio Montesino Por el asesinato de Fernanda Ya lo sabemos, arquitecto Valdivia No se hubiera molestado en venir ¡Ay, arquitecto, qué tarde! Ya también sabemos que Julio se escapó ¿Se escapó? Hace rato te estaba esperando ¿Para qué? Bueno, hay algo que a lo mejor te interesa saber Si es para contarme que a Julio ya se lo llevaron preso Llegas tarde con la noticia Ya lo sabía ¿Y sabías también que anoche se escapó de la cárcel? No Eso no lo sabía Espérame aquí, voy a cambiarme ¿Qué guardará Rebeca ahí? Julio, ¿qué te hicieron? ¿Por qué se escapó, señor Montesino? Yo no me escapé, inspector Ese sargento me obligó a salir Yo sabía que mi hijo no se había escapado Déjate, Lucrecia Seguramente el sargento Alonso recibió orden de alguien ¿Usted sabe de quién? ¿Quién los mandó? ¿Por qué no se hace nada a la valla? ¿Sabe usted quién los mandó, señor Montesino? ¿No sabe? ¿Qué haces? Nada ¿Cómo que nada? ¿Ibas a abrir esta puerta? ¡Ibas a abrir esta puerta! Bueno, no creo que tenga nada de malo Pues fíjate que sí lo tiene Esta puerta es muy importante para mí Y nadie lo oyes ¡Nadie puede abrirlo! ¡Nadie! Bueno, está bien, Rebeca No te alteres Caray, te pones como loca Que te quede claro Que abrirla es como cometer un pecado mortal No, doctor, yo no sé nada Lo único que sé es que Ese sargento me obligó a salir Y me entregó esto Esta orden es falsa Bueno, hijo Mejor vámonos a la casa Tienes que descansar y que te vea el doctor Inigo Lo siento Pero el señor Montesino tiene que quedarse detenido Hasta que se aclare toda esta situación Me dijo yo ya que usted quería verme Sí, Manuela Quedó una conversación pendiente entre nosotros Pero si te llamé fue para preguntarte algo Usted dirá, señor Dime, Manuela Sé que te hice daño sin querer Ahora quiero que me digas Me has perdonado Caricia Padre, me siento muy mal Ay, muy mal Caricia ¿Volviste a beber? Contéstame ¿Has vuelto a beber? ¿Por qué no viene Guillermo a sacarme de aquí? Tengo que averiguar si es cierto Que esos muchachos mandaron matarme No No puedo creer eso Sería horrible que uno de ellos Tal vez mi hijo Me odié tanto Que hasta quiera verme muerto ¿Qué pasa? Pasa que un compañero El sargento Alonso está muerto por su culpa Yo no tengo la culpa de nada Si te la tiene Y va para largo Que estas heridas pueda aliviar Y otros besos me traigan la paz Y que nunca, nunca vuelva a intentar En tu cuerpo saciar mi ansiedad En tu cuerpo llevas huellas Que otros labios no pueden borrar Pero sé que a solas voy a llorar Por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!